Dominicana soy, de mis raíces yo no voy a olvidarme Soy de una tierra tan linda y tan grande Dominicana, por la gracia de Dios Dominicana soy Dominicana soy No hay tierra tan hermosa como la mía Bañada por los mares de blanca espuma Parece una gaviota de blancas plumas Dormida en las orillas del ancho mar Y es que guía la tierra de mis amores De suave brisa de lindas flores Del fondo de los mares la perla querida Quisteria divina En mis cántares linda Quisteria Yo te comparo con la estrella La estrella solitaria que alumbra mi vida Me brinda su luz Música 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 Música